oye entonces si ponte en fila chica tu GPS para que nunca más te pierda y nunca más se te pierda nadie tampoco ponte 12 ponte 12 averigua dónde está tu mujer tu marido tu novio tu amante tu machuchín tu lo que sea tu educador o tu mujer de almohada qué rico qué rico lo pasamos miren esa fiestita cuántas alegrías oye bueno me saludas a tu rumano ay no 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 antes cosa el rumano es mío yo lo voy a defender con uñas y dientes ni la cachorra me lo quitó ay pero eso te mando saludos bueno ya chao tú nédate digo cuídate me cavitaron a la mire si me lo tienes en cabeza pobrecita GPS justo lo que estaba buscando tranquila no se preocupe mi rojita dulce aquí cualquier cosa nosotros le ayudamos así es amor con hambre usted no se preocupe usted no va a preguntar quieta mi candy cross que aquí yo le hago el diván y usted dirá delicio oye si a ver qué le pasa yo no soy ninguna rojita dulce de amor con hambre ni candy candy ni heidi heidi ni abuelito dime tú entonces soy un chico perdido perdido a ver a ver a ver un ratito cuidado esas manos si no van a comprar no tienen por qué tocar la fruta no es que después se magulla a ver bueno vas a hacer el gasto sí o no no sé qué prometes a mí me gustan los rendidores y no sé si tú ser rendidor oye habla serio yo me estoy refiriendo al GPS yo también yo también me respiro a esto bueno entonces cómo es el GPS la cosa es que nosotros te colocamos bueno mi compañero te coloca el producto no 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 tú lo coloco yo no lo coloco yo realmente te lo pongo me lo pones si ya pues pómelo yo te lo pongo pómelo pero me tienes que pagar primero ay o sea que es puro dinero nomás el interés y la amistad es que es un negocio y el amor no pero es que es un negocio tanto tiempo que nos conocemos así ahora si pero estos son diferentes porque es diferente en antes era así pero ahora ya son negocios antes ahora ya ahora estás el santo además lo que tú te vas a llevar ahora estás el santo tú no no es eso sino que ya pues ¿ya para qué? tienes que pagar pues tienes que pagar además lo que te vas a llevar es un localizador especial tú vas a ver dónde está la persona que tú quieras y esas son de última tecnología si viene con titanio sacado del titanio indirectamente para que tú lo puedas usar claro que sí todo eso sí si vas a ver dónde está esa persona esa persona que tú quieras es una persona que yo necesito porque siempre debo saber dónde está mi bebé me preocupa ¿qué pasó? no, me te pido me echando ¿qué dije? ¿está oyendo lo que dice? él se preocupa por su bebé está preocupado porque es una madre es una madre especial mira mi madre mi madre cuando yo me perdí una vez que era pelado me fui a coger concha en los maglares me perdí como cinco y cuando por fin pude regresar a mi casa regresé a mi casa regresó nadie se había dado cuenta que yo me había ido y le dije a mi mamá mamá estaba perdido y ahí encima me pegó porque había regresado ya te pegó por ese a mí también me pasó un caso similar ¿qué te pasó? yo estaba en la bahía así con mi mamá en la bahía así en Navidad en Navidad y me perdí y te encontraron sigo perdido pero esta madre esta madre se preocupa por su hijo voy a decir una cosa porque una madre no se cansa de esperar no se cansa de esperar porque eso es dramático a ver, a ver, a ver ya, ya una padre de verdad ya padre deje esa tabuda ahí tranquilo ¿qué les pasa? ustedes están en otro y miren como lloran ustedes oiga es que no lo puedo evitar él me va a aclarar hay una cosa ustedes están confundidos se hacen su película sola porque mi bebé no es mi hijo entonces es solo mi bebé ¡ah, gracias! ¡el saludo! ¡el saludo! ¡el saludo! ¡el saludo! ¡el saludo! ¡la cagarita! ya me aburre yo no quiero nada yo me... ¡no, no, no, no! te vayas ya se perdió el tiempo yo me... ¡no, no, no! te vayas están ahí que me agullan esto yo ¡no, no, no! tranquilo mi bebé está perdido por 12 dólares que yo quiero ¡ya! sale con la nota también viene y no pone el tiempo ya está bien vamos a ver el negocio a ver ¿cuánto cuesta ese dispositivo? es también un dispositivo que no es cualquier cosa es un medio caro ¿qué? yo no voy a dejarla dime cuánto es tres mil dólares ¡tres mil dólares! ¿Qué? ¿Te parece caro? No, me encanta. Y por eso que me encanta es porque me encanta. Ya, pues ya, cálmate, cálmate. Que me encanta el precio, Pagita. Ay, ya, se pide. Está con bien te chido, por eso te vi un mazo grande. Muchas gracias. A ver, entonces, a ver. A ver, vamos a ubicarle esto. Vamos a ubicarle para que vea realmente cómo es. Uy, no, usted sabe que lo que pasa es que yo quiero saber porque mi bebé, no sé, los fines de semana siempre se desapareció. O sea, se pelea conmigo y no aparece. Se te pierde. Y todos los, ya el viernes siempre es pelea y se va. ¿Cómo lo vienes? Regresa el lunes ahí con el pan, así en la mañanita, ya con el pan, el periódico del día anterior. El pan, el pan llega. Sí, el pan, el pan, el pan. Así es, ya con los ojos perdidos dos días hasta que ya el tercer día del miércoles recién ya resucita. ¿Ya? Y ahí, y ahí. Y el viernes, no, ese te va a acabar tu problema. ¿Por eso tenemos esto? ¿Se te acabó tu problema? Colócale, colócale. Aquí está tu GPS. El sistema GPS de última tecnología. Cuidado, es de titanio, ya se ha venido. Ah, salta, salta, salta. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le cuento, no le cuento. Pero lo escucho, pero lo escucho y está aquí. A ver, a ver, esto no es un GPS. Esto es un collar, estos que usan los gatos ahí para que los... ¿Cómo que te... a ver, a ver, qué están haciendo? No, 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 no. No, 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 no. Es que eso... Eso no se está en vulgar, no se está en vulgar para expresar. No se está en vulgar para expresar. No, 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 no. Esto es un GPS. No, a ver, un GPS es un... Como dice la palabra, GPS es Global Position System. Es que lo estás maltratando, porque lo estás usando mal el producto. Está mal hecho. Nosotros ya patetamos el nombre, mira. Este, GPS. Guapo perdido. ¡Socorro! Guapo perdido. ¡Socorro! Esto aparece y todo el mundo te busca. ¿Sí me entiendes? Te empiezan a escuchar, te empiezan a escuchar de esta cuchilla. Ustedes son los típicos abusadores, estafadores. Y encima viene algo que no está disfuncionado. ¡Cholo! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ahora sí voy a llamar a la policía! ¡Policía! ¡Ay, qué trucutú! ¡Uy! ¡El Cabo Tolete! ¡Qué placer! A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Voy a la plena. Yo cada que lo veo a ella, yo me emociono bastante. Porque si yo le veo el uniforme. Y yo también quiero ser policía como usted. Sí, sí, yo también quiero ser policía. Yo puedo cojar con policía. Para ser policía primero tiene que pasar un curso. Yo puedo hacer el curso. Yo sí lo puedo pasar. Yo quiero ser policía. ¿Cómo le va a echarse a este hombre? Si este es un delincuente. ¡Somos los estafadores! A ver, pero delincuente y estafadores. Son dos palabras que son muy fuertes. Oiga, oiga. Reputación, reputación. Mi clase, mi clase. Aquí algo me huele mal. Así es. Estos delincuentes están haciendo sus cosas feas. ¿Qué le pasa? Soy yo que es que la costa me ha agarrado terrible. No se ata, pero fuertecito. No, eso señor, mire, mire. Estos me estafaron. Me iban a vender un GPS. Usted sí sabe lo que es un GPS. Y me vinieron un collar con unos cascabeles así. Esos collares de gato. Para que suene así. No, no, no. ¿Cuál es esto? Y encima dañado. No, no, no. No está dañado. Vamos a hacerle, mira, para que vea que no es mentira. Vamos a hacerle una demostración. Ay, tienen mal. Del producto. Sí, del producto. Se escucha, ¿verdad? Usted está escuchando. ¿Qué pasa? Se escucha, ¿verdad? Sí. Entonces ahorita nosotros nos vamos a perder. ¿No es que vamos a oír? No, no, no. Vamos a correr. Vamos a hacerle la prueba del producto. Supe, dañaño. Supe, supe, supe. A ver. Mi clase. Vea, qué buena tecnología de punta. A ver, se escucha clarazo. Ve. Yo lo estoy escuchando más claro. Pero están huyendo, policías. Vayan a recogerlo. ¿Cómo van a estar huyendo si aquí está el negocio de ellos? No, ella va. No. Oye, me estoy huyendo. Se está bien. Lo agarro, lo agarro, bebé.